Más o menos así, bonita canción dedicada para una persona muy especial Y eso es para ti, chiquita Nuestra canción Con todo mi cariño, tu peor mi amor Y llegaste tú Cuando del amor Me sentía olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada Esa claridad En tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardaba mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Quién sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el viento más te amo Porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Era aquel amor Que Dios bendiga siempre nuestro alrededor ¡Suscríbete al canal!